Digamos que compartir con los estudiantes de cumbres mi experiencia como periodista en el conflicto armado es gratificante porque es de alguna forma llevarle a los chicos que desconocen la realidad de este país que creemos que las realidades no nos tocan mostrarles ese otro país que no podemos conocer a través de las historias y el poder de las historias. Yo creo que el aula de clase es el espacio en el que el muchacho puede aprender y entender muchas de las situaciones que pasan en el país. Entonces hablar de paz y de posconflicto desde las aulas también les daría esos elementos como para discernir de esa misma realidad que estamos viviendo y que no somos ajenos a ella. Entonces creo que todos los colegios y en todas las aulas debería presentarse como este tipo de ejercicios, de mostrarles a ellos, de darles elementos para que tengan un discernimiento de toda la problemática y la situación que se presenta en Colombia.